La ministra Sonia Martorano anunció anoche la prórroga de las medidas vigentes y la continuidad de los testeos masivos. Queremos hoy anunciar que a partir del 26 de octubre a las 0 horas y por 14 días, se renuevan las restricciones en lo que es esta nueva modalidad de convivencia en la pandemia con protocolos en la provincia de Santa Fe. Esta renovación es hoy presente para los departamentos de Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Se renuevan, como dijimos, las restricciones con la misma modalidad. Pero recordemos, y lo vamos viendo en pantalla, qué es lo que podemos hacer. Sigue vigente en los comercios mayoristas y minoristas, los locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladorías, con la misma modalidad en cuanto al porcentaje de ocupación y los horarios. Las actividades religiosas y cultos, con reuniones o ceremonias de hasta 30 personas, las obras privadas, hasta 10 trabajadores. Los servicios de cuidados de adultos mayores, personas discapacitadas, niños y niñas, las salas de grabación y ensayo, los servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología con los mismos protocolos. El personal doméstico, la práctica deportiva, las salidas breves para caminatas de esparcimiento, que no se pueden extender más allá de las 20 horas. Las actividades físicas y deportivas en los clubes, gimnasios y complejos deportivos. Y las actividades físicas individuales en espacios públicos, con distanciamiento, evitando la aglomeración y evitando el detenerse en el uso del espacio público. Como así también está permitida la actividad notarial y el ejercicio de profesiones liberales. Los shopping y centros comerciales, con la misma modalidad que hasta la fecha, actividad artística y artesanal a cielo abierto, las mudanzas, las bibliotecas y la concurrencia a cementerios. Las actividades administrativas, inmobiliarias y la enseñanza de expresiones, disciplinas artísticas o de lenguas extranjeras. Recordemos brevemente qué es lo que no podemos hacer. La pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa o embarcados, la navegación recreativa, las guarderías náuticas y los clubes deportivos vinculados a dicha actividad náutica. También es importante que recordemos porque se renuevan las restricciones a la circulación en la vía pública. Esto es en los departamentos de Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, La Capital y en las localidades de Rafaela, Sunchales y Esperanza. Recordemos que esta restricción es entre las 20 y las 6 horas y se permite la circulación solamente a personas que desarrollen actividades autorizadas y esenciales. Es decir, vamos a renovar también las recomendaciones para los mayores de 60 años o grupos de riesgo. A ellos se les indica, se les recomienda permanecer en los domicilios y limitar la circulación a lo estrictamente necesario y esencial o a estas salidas breves para caminatas de esparcimiento. Dicho todo esto, es entonces importante recordar que lo que se está haciendo a partir del 26 a las 0 horas es la renovación de las restricciones, permisos que estaban vigentes a la fecha. Y la restricción básicamente a la circulación, repetimos, en los departamentos y ciudades enumeradas, de 20 horas a 6 horas. Esto que tiene que ver, tiene que ver con continuar con los cuidados, sabemos que estamos transitando el momento más álgido de la pandemia en la provincia de Santa Fe. Y este momento más álgido está, sobre todo, centrado en el sur de la provincia de Santa Fe, en estos momentos con epicentro en Rosario y la región aledaña, pero también, y lo vimos cuando desglosamos los casos del día de la fecha, que lentamente se está extendiendo hacia el centro norte. Estamos viendo un aumento importante de casos en Santa Fe, en Rafaela y en algunas localidades aledañas, como decíamos, de centro norte. Por eso, estamos en el momento de extremar cuidados. No podemos decir que estamos en el momento del pico, del momento más alto, pero sí estamos viendo que estamos sosteniendo números por encima de los 2.000, con un promedio en 2.200. Es ahora responsabilidad de todos, de un compromiso ciudadano. Es el momento en que tenemos que exagerar, si es una palabra que podamos usar, los cuidados. Esto tiene que ver con el uso del barbijo, pero bien colocado, que tape la nariz, la boca y el mentón, el lavado de manos, el alcohol en gel y la distancia de 2 metros. Y la recomendación que hacemos desde la cartera sanitaria es salir si es estrictamente necesario. Es decir, este es un momento álgido, este es un momento de un gran número de contagios y este es un momento donde debemos cuidarnos todos y cuidar al equipo de salud que está haciendo un esfuerzo enorme. En este sentido, también queremos hacer anuncios que tienen que ver con los testeos. Ustedes saben que venimos haciendo un gran número de testeos. Uno tiene que ver con los que se hacen con lo que es el gol estándar, es decir, la mejor medida que son los test de PCR por hisopado. Esto en estos momentos ya se está haciendo en 6 laboratorios en la provincia de Santa Fe, pertenecientes al sector público, pero también en muchos laboratorios que pertenecen al sector privado, de manera tal que hemos llegado a realizar incluso 6.000 testeos diarios. Entre las PCR, los hisopados que se hacen con el método de antígeno, que es un método rápido, con una alta eficiencia y eficacia, con una alta tasa de positividad y negatividad que se pueden corroborar, porque hemos hecho casos de controlarlos con las PCR, así que son muy, muy confiables. Y estos test de antígeno tienen algo muy importante, que en 30 minutos tenemos los resultados. ¿Dónde se están usando? Básicamente se ha descentralizado este uso. Inicialmente en los centros de salud, tanto municipales como provinciales, en la localidad de Rosario, en la localidad de Santa Fe, pero en estos momentos se ha enviado a todos los AMCO de la provincia y en aquellos que no han llegado, estamos trabajando en la capacitación de los bioquímicos de la región para que todos puedan contar con estos test rápidos. Esto nos permite algo maravilloso, que es la detección temprana, el aislamiento en el momento, in situ, a través del equipo de salud, y es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. Así que en este sentido queremos comentar esto, porque no solo estamos trabajando con PCR, sino con los test rápidos de antígenos, y hay un fuerte compromiso de seguir aumentando el número de testeos en la provincia de Santa Fe. Se han adquirido en estos momentos más de 110.000 test de antígenos para nuestra provincia. Hemos sido la primera provincia en incorporarlos y hoy estamos trabajando en esta descentralización, en el trabajo territorial, en los centros de salud y en los diferentes SAMCO. Es la mejor manera de poder llegar a toda la población, como decíamos, en detección, aislamiento, mapa de contactos y cortar la cadena de contagios. Otro anuncio que queremos hacer es que comenzamos a trabajar ya con el personal de salud, en quienes vamos a ofertar no solamente los test de anticuerpos, sino también los test con hisopados rápidos. Es una manera esta de cuidar nuestro personal de salud y dar las condiciones de seguridad que este personal requiere en este momento tan puntual de nuestra pandemia. También haremos extensivo estos testeos al personal de seguridad. En esta semana vamos a estar trabajando con las autoridades para comenzar en este nuevo trabajo. Así que todo esto tiene que ver con informar a la población en qué se está trabajando, cómo se está trabajando. También es importante que sepan que estamos realizando la mayor expansión de camas que tienen que ver con aumentar las unidades de terapia, que son las más requeridas en estos momentos. Ya se ha hecho esto en la ciudad de Rosario y ahora estamos trabajando muy fuertemente en la ciudad de Santa Fe, que es donde sabemos que sigue el próximo foco. Entonces, ¿por qué en estos momentos tanto trabajo prehospitalario, como decíamos, en territorio, en APS? Porque es la mejor manera de hacer una contención y evitar el uso de las camas de tercer nivel. Pero en todo esto, más allá del trabajo rector del Estado, no hay nada más importante que el compromiso ciudadano. El compromiso de cada uno de nosotros en los cuidados y en cortar la cadena de contagios. No sólo, como decíamos al principio, en el uso del barbijo, la distancia, el lavado de manos y de superficies, sino que vamos a agregar algo que es fundamental en este momento de la pandemia. Si tengo síntomas, si tengo dudas, si estuve cerca de un caso confirmado, el aislamiento inmediato, el autoaislamiento. Y la consulta precoz a nuestro médico, a nuestro centro de salud o al 0800. Pero aislarnos hasta hacer la consulta pertinente y ver si es necesario un hisopado. Es mejor aislarnos precozmente porque esto tiene que ver con evitar la cadena de contagios. Recordar, estamos hoy en ese momento para el que nos veníamos preparando. Y hoy es una responsabilidad social de todos cuidarnos para cuidar nuestra sociedad, nuestro sistema de salud. Bueno, contando con todos estos cuidados y con la solidaridad, como siempre han tenido los santafesinos, nos encontramos mañana en un nuevo reporte COVID-19. Buenas noches.